Contigo, este, mi amigo Juanito que se encuentra allá con su novia Sandra ¿Cómo no Juanito? Te lo voy a poner con todo el cariño del mundo Porque tú sabes que para eso vengo aquí a divertirme con ustedes A intentar complacer a todos porque a veces no puedo, la verdad, este, con todo Pero bueno, igual hago el esfuerzo Para mi amiga la nena que nos está escuchando también a través del Facebook Allá en Los Ángeles, California También para mi amigo, este... Ah, quiere mi amigo la de Almas Gemelas de Gilberto Santa Rosa Ahorita te la pongo, David ¡Hombre! Ahorita te la pongo en chinga, ¿cómo chingados no? Claro que sí Pero mientras voy a poner este temita que me lo pidió, de verdad, me lo pidió Y a mí me encantó que me pidieran este tema Porque este tema me encanta, me encanta ponerlo en los grandes pinches eventos Porque solamente ahí la gente sabe bailar Y sale a bailar la música bien perrona Cuando toda la gente se encuentra ahí, hasta la madre de raza Saca los temas como estos ¡Vengan los temas como estos señores para bailar bien perro! ¡Huevo! Va despertando la pri... ¡Aaah! ¡Que que! ¡Pifa que linda! ¡Ahue! 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 Para Ali García Y ya florecen los... Para Club Destroyer El amigo Erizo Para el primer albor Para el patito feo disertido en mi rola de una vez para el próximo semáforo Cuando comienza a asomar el sol Y yo voy por la sabana ¡Ay mamacita! ¡No, no, no, no! ¡Esta sí me la va! ¡A huevo! ¡Ahí voy! Una cumbia colombiana ¡Ay! ¡Que me alegra el corazón! Y yo voy por la sabana Entonando mi canción Una cumbia colombiana ¡Ay! ¡Que me alegra el corazón! ¡A huevo! ¡Ahí va! Bien amigo Juanito, éste viene con la amiga Sandra, póngase a bailar bien perro El tema se llama La Primavera Llegó Mister Acústico, vean, vean las pistas de la huevo, ahí va Es que llegó la primavera Sale este tema a relucir Y yo voy por la sabana, entonando mi canción Una cumbia colombiana, sabroso, que me alegra el corazón Y yo voy por la sabana, entonando mi canción Una cumbia colombiana, sabroso mamacita La niña sonidera, ahí va A mi amigo el triste Llegó la primavera Ajá, Mister Acústico Llegó la primavera A bailar, a gozar Llegó la primavera Del trombón, del trombón Llegó la primavera Llegó la primavera Ándele para ese chiquilín, a huevo, allá Que suene, Fori Llegó la primavera Su mañanita, qué lindazo Corre la brisa por la pradera Canta su música el ruiseñor Y ya florecen los duraneros Al despuntar el primer albor Ándele para Mister Acústico Por el sendero Ándele para la vanidosa, para Pancho Cristal Y señor Y yo voy por la sabana Entonando mi canción Una cumbia colombiana Que me alegra el corazón Y yo voy por la sabana Entonando mi canción Ahí va Una cumbia colombiana Que me alegra el corazón Suena, suena Oye, oye Upa, upa Suena alegre en las campanillas Gira su cúpula el mirador Ropa el silencio, la voz del gallo Y el alepeo del picaflor Se inclina dulce el añoso sauce Al paso calmo del manantial Y las alondra con los gilgueros Colman los campos con su trinar Y yo voy por la sabana Ay, yo también voy por la sabana Entonando mi canción Ándele para Juanito Una cumbia colombiana Para su pollito Échale sabroso, Juanito Y yo voy por la sabana Entonando mi canción Una cumbia colombiana Para Juanito Velasco Que me alegra el corazón Y su pollazo No tengo fotos, güey, eh Ándame más fotos, Juanito Velasco Ese pollo está de luna A bailar, a gozar Llegó la primavera Su mañanita, qué linda Claro que sí, Mr. Augusto Ya le he hecho otro cachito Agua, güey, güey Canta su mañanita, cántale para el triste Señores Y ya Para el patito feo Durante Ahí va Al despuntar el primer albor La vida canta por el sendero Cuando comienza a asomar el sol Y yo voy por la sabana Para Juanito y para Sandra Mi canción Bailando sabroso en Los Ángeles, California Mi amiga Sandra Y yo voy por la sabana Ya no tengo fotos, güey Juanito Velasco Está escuchando, ¿verdad? Cumbia colo Ándele Y me alegra el corazón Placido, mi amigo Juanito Velasco Sandra Regresó la maldita Bernabé Ahí está el famoso Mota Genaro González Llegó Ceci Sí, señor Hay muy buena pachurra para mi amigo Juan Luis Díaz Claro que sí, ahí va Y el alepeo del picaplot Se clina dulce la ñozo sauce Al paso calmo del manantial Y las alondra con los Gilguer Colman los campos con su trinar Y yo voy por la sabana Entonando mi canción Una cumbia colombiana Que me alegra el corazón Y yo voy por la sabana Entonando mi canción Una cumbia colombiana Que me alegra el corazón Otro cachito, Jorís Otro cachito, ahí va Para el sol Y yo voy por la sabana Entonando mi canción Una cumbia colombiana Que me alegra el corazón Y yo voy por la sabana Entonando mi canción Una cumbia colombiana Que me alegra el corazón Suenan alegres las campanillas Gira su cúpula el mirasol Rompe el silencio la voz del gallo Y el alepeo del picaflor Se inclina dulce el añoso sauce Al paso calmo del manantial Y las alondra con los Gilguer Colman los campos con su trinar Y yo voy por la sabana Y yo voy por la sabana Entonando mi canción Que tema señores Que tema de verdad Una cumbia colombiana Ándele para el patito feo Que me alegra el corazón Para mi amiga Ceci Y yo voy por la sabana Entonando mi canción Llegó la primavera Una cumbia colombiana Llegó la semana santa Llegó la semana santa A bailar, a gozar Llegó la primavera A bailar, a gozar Llegó la primavera Y si saludos a todas las chicas de negro Hola Saludos a la banda sonidera Fori Ándele, gracias Chicas de negro Llegó la primavera Y si el triste eres a toda madre we Que no me pongas mi rola Quisiera ser buena gente con todo el mundo No puedo a veces Hay chico de gente que Me pide su rola A veces no alcanzo a todos Llegó la primavera Bueno pues hasta ahí llegó Hasta ahí llegó el piche de vida De la primavera Bueno vamos a continuar Voy a poner un temita Voy a poner un temita Para complacer a este A una persona que no ha dormido Por haberse ido de farra Por andar allá en Las Vegas Es que lo que pasa Que allá en Las Vegas Pues nunca se duerme La verdad Hasta donde yo sé Es la única ciudad en el mundo Que nunca duerme Ok Para las chicas de negro Un saludote bien perrón En esta mañana ¿Cómo no? Dice por aquí Para toda la gente De allá de Las Vegas, Nevada Especialmente para mi amiga La Vanidosa Que anda desveladona Y para mi amiga La señora Marilu Preciosa Ortiz El tema se llama No digo su nombre Porque ellas de verdad Lo conocen bien perrón Y se van a poner a bailar Viendo desgraciadas Ahí va Vanidosa Ahí está para usted Para que se viente Unos pasitos bien chingones Bien perrones Vanidosa Gracias por ver el video